Música Octubre 7 del 2014 ¿Ustedes que son? Novios Entonces, démosle dos discos Uno por aquí Y otro por aquí Gracias El folleto por aquí Muchas gracias Y otro por acá Gracias ¿Y tú qué haces? Yo soy bacteriólogo Bueno Entonces, el café Bueno, aquí, gracias Yo sí, lo sé, lo que quieres Es una aromática, sí Venga que es autoservicio y sé que la baña Ah, sí ¿Qué se quedaría haciendo mientras tanto grabar la película? Ah, bueno, menos mal Ahí quedó jugando con la mano Sí, chismoseando todo Las maticas que son divinas ¿Eso qué es? Miami Esa no sé qué es Esa no sé qué es Esa tiene cara de maya La mata no entiendo Esa no sé Pero sí están muy bonitas Pues esta está regularita y tratando de recuperarla, echándole agua Esa tiene cara de maya Aquella casi que se murió, pero la voluma a recuperarla es como puede salir ahí A mí se me mueren todas Hasta los cápulos La que estaba realmente la de aquel Muy linda En la oficina nos ponen descarregadas las matas Sí Esa sirvía, esa sí tuve que no muchos años Sí Y se había muerto, pues parecía que ya muerta Sí En la materita estuvo un tiempo Y mirá cómo estaba el linda Tirada como tierra seca Seca Y empecé a echarle agua, agua, agua y empezó a brotar y verla Divina Después de que estaba aparentemente muerta Hay personas que tienen muy buena mano para el yo O las ahogo O las dejo secar Yo como que nos llevo un término medio Qué cosa tan berraca ¿Miraron en internet? Sí, a mí me lo recomendaron Y ya después empecé a ver todo por internet Y ya después vino mi mamá de como un mes Y ya, yo también estaba por venir Pero la cita siempre pues como muy lejos Muy bien Muy recomendado por todas partes Ustedes, doctor Me lo recomendaron muchísimo Muy rico Bueno, entonces si quiere hablar ya O si quiere sacamos este No, ya, saquéme No, ya, saquéme No, ya Me tiras, amor Espero que no te aburras mucho Dale Te quedas más cómodo aquí Listo Ya lo metí para dentro Perfecto Bueno, entonces ¿Qué espera cambiar hoy, Isabel? La inseguridad ¿Estás segura de eso? Ay, sí Sí, hay veces soy No sé, me da como mucha dificultad Tomar decisiones Me da mucho miedo Soy muy miedosa Yo no sé Soy miedosa para tomar decisiones Soy miedosa para dormir por la noche Pero es que apenas voy en decisiones Me da miedo Lista, tres Eh, soy pues insegura Ya lo había puesto, ¿cierto? Para tomar decisiones Impresionante No, horrible Yo soy ¿Será que sí? ¿Será que no? Otra cosa es que siempre Estoy pensando como en lo que los demás van a decir Lo que van a hacer Y nunca hago las cosas que yo quiero Por darle gusto O sea, no soy como capaz de decirle a nadie No, no, eso es muy horrible No es más fácil como que se vuela No, terrible Soy supremamente sobreprotectora con mi mamá y mis hermanitos Es una cosa de locos ¿Tu mamá ir con tu papá o no? No Pero impresionante como, o sea, la manera Es que yo no tengo vida O sea, llego hasta el punto que yo no tengo vida cuando sale, cuando pasa cualquier cosa Mi mamá sube en estos días por acá Tú la conoces ¿Qué pasó con tu papá? Es que mira, te voy a contar Mi papá normalmente el que me crió es Héctor Pues que es el que como que yo como Ah, entonces pero un tico, pongo eso aquí un momentico El Héctor es papá de crianza Exacto Es el verdadero papá Que me fue como los perros Pero igual me fue como los perros en misa porque no me quería Oh No me quería un momentico Mi papá de crianza Impresionante, se notaba muchísimo, pues como la preferencia por mis hermanitos No me quería Hasta el punto de que uno pequeño, pues que es como tan sensible Y él llega y le compraba a mis hermanitos los yogures, todo Y a usted ni se le va a ocurrir sacar algo No puedo creer, no puedo creer Pero eso nunca me dio pues como para que cogiera de pronto celos Al contrario, me volví como si fuera yo la mamá de ellos Una cosa de locos Le tengo pánico, físico pánico a los hijos Impresionante Le tengo mucho susto a tener hijos, incluso yo me operé Me da muchísimo miedo dormir sola Yo no sé, yo me siento como que alguien me mira Como que alguien es ahí y me toca Yo le digo, hoy voy a dormir sola Me voy a relajar, normal Me acuesto Y me despierto súper asusta Y tengo que pasarme a decir a mi mamá que sí puedo dormir con ella A estas alturas de la vida Espero que me traje por acá mi pastel Tengo muchos cambios de estado en el año Pues anímico Unas veces estoy supremamente feliz Y de la nada estoy supremamente triste Y pasé por una depresión Después de que mi primita pues Una primita mía se murió Estuve a eso como de los 17 años Pasé por una depresión exagerada O sea, yo no le encontraba como sentido a nada ¿Cómo se llama la prima? Daisy Y la depresión fue pero una cosa de locos O sea, yo pensé que no iba a salir de eso Yo me mantenía llorando Todo lo que comía lo vomitaba A mí no me provocaba nada Yo salía y veía como todo oscuro Horrible, o sea, la depresión por la que pasé Y a partir de eso me quedaron muchas secuelas con la depresión Y yo llego y digo O sea, yo estoy consciente de todo lo bello que tengo Pero igual sigue como esa sensación de tristeza infinita Y de la nada otra vez estoy bien Ay no, estoy enloqueciendo No sé por qué Siempre siento como Como que alguien me está mirando Como que estoy con alguien Ay no, horrible Le muestro por aquí, ahora lo miramos Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más te cuento? No, a ver, yo he hecho el museo de pastel Bueno, lo de la dificultad para decir que no Y eso en una mujer sí es muy delicado ¿Qué más te cuento? Y decir que no, olvídese Y embarazan pero rápido Ay no, no, pero yo más fácil me voy O sea, yo por ejemplo Yo no digo no Yo más fácil digo que sí, que pronto Y no voy No, no, no Eso es horrible Lo de la gente de una mujer no Olvídese, se tiene que cambiarlo enseguida Qué cosas tan impresionantes Y hay veces, por ejemplo Que he querido como buscar otros trabajos O sea, como abrirme pues como otras cosas Y de puro susto decirle a mi jefe Cualquier cosa no lo hago O sea, eso es un Siempre como pensando en qué voy a decirle a los demás O qué voy a hacer Pero como os voy a explicar cualquier No va a cambiar eso Impresionante, sí Es horrible A ver, ¿qué más? ¿Qué más? A veces me dificulta mucho como concentrarme Y dejo empezadas las cosas Empiezo súper contenta a algo Y yo no sé cómo que va bajando Y dejo empezadas las cosas Y yo no sé por qué Por ejemplo, empiezo yo a aprender a manejar Y estoy súper animada a conducir Ya después no No lo hago Voy a empezar unas clases de baile Voy las primeras veces Y no Siempre digo como todo empezado a media Qué horror Y síguense como eso Más como los días Son muy miedos así Pues vamos a relajarnos Entonces cierra los ojos Afloja el cuerpo Este es un proceso que es todo de pensamientos De imaginación Qué pena, qué pena, qué pena Interrumpo, tengo un chicle Páselo aquí ¿Se lo guardo para ahora? No Muchas gracias Si no que ya me imagino yo Manticando Manticando el chicle Y queda recicle No, no, no Paso Bien, como te decía Cierra los ojos Este es un proceso que es todo imaginativo Es psicológico Es de pensamientos Y vamos a comenzar precisamente con un ejercicio de pensamientos Sentimientos Y emociones En este ejercicio inicial Quiero que pienses En algo que te haya afectado en tu vida Puede ser un momento de inseguridad De miedo Tristeza Lo que venga a tu mente Mientras tanto Voy a contar desde uno hasta cinco Al llegar a cinco Tocaré tu frente Y me dices lo que estés pensando O sintiendo Uno Dos Dos Piénsalo Siéntelo Tres Cuatro Cuatro Cinco Un día Cuando estaba pequeño Que Mi papá me estaba dando la comida Y no me gustaba Y me la obligó a comer Y la vomité Y me obligó a comerme el vómito Quiero hablar un momento con él Permítele que se exprese a través de tu mente Voy a contar de una a tres y cambias Uno Dos Tres Cambia Héctor ¿Tú hubieras sido capaz de hacer lo mismo? ¿Comer de tu propio vómito? Entonces ¿Cómo obligas a la niña que lo haga? Eso tal vez en la Inquisición En la época de los esclavos Mira Cuando un niño no quiere comer Es por muchos factores Tiene dolor en la barriguita Ya se sintió lleno No le gusta esa comida Y lógico El vómito mucho menos Y ni tú Que eres adulto Hubiera sido capaz de hacerlo Pues no te imaginas El daño que le hiciste a la niña con eso Tú puede que sepas mucho De maternidad de gallinas Tú puede que sepas mucho De alguna otra cosa Pero de psicología infantil Veo que eres un ignorante ¿Tú quisieras que la niña te perdone por eso? Sí Bien, déjame un momento con la niña Isabelita ¿Le perdonamos esa ignorancia En dieta alimenticia? Perdonémoslo El que va a saber de eso Ahora yo retiro ese sentimiento Yo retiro Eso que la niña sintió Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Coloca algo bonito Para la niña Puede ser una muñeca Que tuvo Una mascota O cuando conoció el mar O cuando estaba aprendiendo A montar en patín ¿Qué colocaste? Una muñeca Eso Ahora con esa muñeca tan linda En tu mente En tu corazón De profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Y yo voy a colocar el micrófono Acá más cerca Un día que llegamos a la casa Y mi papá estaba muy enojado Con mi mamá y conmigo Porque nos habíamos ido Y le puso un cuchillo Y decía que la iba a matar Delante de nosotros Y me dio mucho miedo Miedo con toda razón Quiero hablar con esa tarbán Uno, dos, tres, cambia Héctor, lo que me está diciendo La niña es cierto Sí ¿Sí? Usted sabe lo que representa eso Para el artículo 15 De la constitución colombiana Intento agravado de homicidio Intento porque intentó Y agravado porque está la niña presente O sea, tiene testigos Y tercero Es una niña Por lo tanto es una menor de edad Y usted sabe que la constitución colombiana Protege a los menores de edad Usted sabe de lo que se libró Cárcel ¿Usted quisiera que la niña Lo perdone por eso? Sí Bien, déjeme un momento con la niña Isabelita ¿Le perdonamos a este tarbán La ignorancia del artículo 15 De la constitución colombiana? Sí Perdonémoslo Porque ignora las leyes Y no por ignorancia se exime de ellas Las tiene que cumplir Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Coloca algo lindo, bonito, agradable Una playa bien espectacular Arena blanca Las palmeras El pelicano pescando El rumor de las olas ¿Qué colocaste? Un perrito peluche Eso, a tu perrito peluche Que es muy distinto a un peluche de perrito Es diferente Y ahora con ese perrito de amor en tu corazón Ve profunda A otro momento que anteriormente te hubiera afectado que en esa tu te siguen La materia no va a ser Del Quartz El primer ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? El 24 de diciembre y el niño Jesús nos había traído juguetes a todos, muy bonitos. Estoy viendo como mi primita, que le había dejado la mamá, solamente le habían traído una ruedita muy pequeñita. La sentí muy triste. Estaba muy pequeña. Mira todos los juguetes de todos. Se siente triste porque ya es la de menos. Me dio mucha tristeza verla así. Vamos a buscarle solución. ¿Qué crees que puedes hacer? ¿Compartir tu juguete? Sí. Anda, abrázala y compártelo. Se puso feliz. Claro. Yo también me hubiera puesto feliz. Mira qué bonito la obra que acabas de hacer. Y ahora con ese amor que sientes en tu corazón, ve profunda otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? Sí. ¿Qué está sucediendo? Soy en un hospital. Mi hijo está muy enfermo. ¿Quién está muy enfermo? Mi hijo. Tiene sondas en la nariz. Es muy pequeño. Yo soy muy triste porque no puedo hacer nada. Yo estoy sentada en una silla mirándole y contándole un cuento. Ajá. Y hay un pedazo de pastel que le estoy dando. Pero se ve con ojeritas. Soy muy pobre para comprarle las cosas. ¿Y eso es en la vida actual o en la vida anterior? Creo que antes. Antes. ¿Y cómo eres allí? Tengo cabello negro o castaños a los hombros. Tengo ojos medianos. Aproximadamente unos 29 años. ¿Vives en el campo o en la ciudad? Creo que ciudad. Hay muchas casas. Ajá. Aquí están. Se ven como si estuvieran en forma de escalera o de escala algo. Me va a tocar vender mi casa muy barata. Alguien que no me está dando prácticamente nada. Pero necesito cubrir los gastos del niño. ¿Cómo sientes que te llamas allí? Lucía ¿Qué año es Lucía en ese momento? No sé, no es tan antiguo ¿Cuál se enciende en tu mente? En el 1950 ¿Y qué matías? En el 1953 ¿Y qué nacionalidad tienes? Soy de la India, creo Sigue describiendo lo que está sucediendo Lucía Veo médicos que se llevan la camilla Rápido Creo que mi niño se está poniendo muy mal Yo quiero salir detrás de ellos pero no me dejan Creo que se está muriendo Creo que se está muriendo Muy triste Yo estoy tirada en el piso llorando Ay, sé, mami te amo Lo siento, ya no hay nada que hacer, me dicen Soy muy triste No me puedo parar de la tristeza que tengo Mi niño Mi niño Dios, mi niño Yo estoy tirada en el delineador Dilo para las tuyas Voy a readings ¿Murió? ¿Murió? Sí Fue tan pequeñito Ahora Lucía, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Estoy sola Me siento muy sola ¿Qué haces? ¿A qué te dedicas? Trabajo en un hotel ¿Qué te toca hacer allí? Soy camarero ¿Y por qué no has vuelto a rehacer tu vida? ¿Qué ha sucedido? Quiero volver a perder a nadie que quiero Eso depende como lo mires Lucía Una moneda Tiene dos caras Pero también tiene un borde Por el que rueda Una de las caras El bebé que se fue La otra de las caras El bebé que puede llegar Y el borde, el presente Gira la moneda Mira la otra cara Si no tienes Otra relación De amistad De amor Y posiblemente Y posiblemente Volver a quedar en embarazo ¿Cómo darle la oportunidad a tu bebé De que regrese contigo? Le queda imposible A no ser que llegue como sobrino Pero Tienes que darle oportunidad A la vida De que te dé Lo que te tiene previsto Alguien dijo Ayúdate Y yo te ayudaré Pero yo no hago el trabajo por ti La conjugación del verbo es Tú me ayudas Yo te ayudo Nosotros nos ayudamos Todos nos ayudamos Ellos me ayudan Entonces Lucía Adelántate un poco más en esa vida A ver qué sucede Tengo unos 60 años ¿Te casaste o te quedaste sola? Quedé sola Creo que soy en un lugar Donde hay muchos ancianos Un lugar con puertas verdes Con rejas Me siento muy cansada Y muy sola Mis compañeros ¿Se acuerdan poco de mí? Soy acostada en una cama Un lugar con puertas verdes ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o te quedaste? ¿Se acuerdan o te quedaste? ¿Tienes temor de morir? No Entonces adelántate hasta que te desprendas de ese cuerpo Ubícate en ese instante ¿Ya? Sí ¿Vas hacia una luz o ya estás en la luz? Ya estoy en la luz ¿Y cómo te sientes en esa luz? Es hermosa ¿Es hermosa? Muy fuerte Pero no veo nada, solo la luz Si la luz autoriza, haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime, ¿qué debía aprender allí tu espíritu? La fortaleza La fortaleza ¿La aprendiste? Sí Lucía, entonces te voy a pedir un favor Por favor, si la luz autoriza Sana la inseguridad De Isabel en la vida actual Muéstrale No tiene por qué sostenerse en eso Si ve que es positivo Si ve que es positivo, listo, para adelante Pero si el resultado es negativo, para atrás Y cambia de opinión las veces que sea necesario Es que nadie ha dicho Es que nadie ha dicho que las opiniones tienen que ser una Valedera y verdadera Eso no figura en ningún libro Muéstrale a Isabel que ella es un ser humano Que puede equivocarse Porque todo el que tiene boca se equivoca O usted conoce a alguno que no tenga boca No, no existe Entonces, por lo tanto, se puede equivocar Entonces, transfiere, si la luz autoriza Esa fortaleza a Isabel Esa seguridad a Isabel Ahora ya entiendo algo de Isabel Pánico a tener hijos Lo que estoy pensando es correcto ¿Qué origino hay en esa vida? Sí Entonces, ¿sanamos también ese punto? Sí Sanémoslo Y ahora donde estaba ese pánico Ese miedo a tener hijos Coloca seguridad Coloca confianza Coloca amor, alegría, felicidad Positivismo Optimismo Y mucho de lo mismo ¿Ya? Sí Ahora Lucía ¿Qué vamos a hacer con la dificultad Que Isabel tenía para tomar decisiones? ¿Le sanamos también eso? Sí Aprovecha y sánalo Ya lo sabe Que se equivocó Que no era por ahí Me voy por otro lado Que no era por el otro lado Me voy por detrás Pero me voy ¿Ya lo sanaste? Sí Ahora otro punto El que dirán Siempre estoy pensando En qué van a decir de mí Qué van a opinar Eso está bien para la veleta La veleta Es ese dispositivo Que tienen en los aeropuertos Consistente en un tubo de tela Colocado en lo alto De un poste Y que recibe la acción del viento Si hay mucho viento El tubo se infla Se hincha Si hay poco viento Se contrae Se retrae Y gira Y gira siempre En dirección del viento Y se utiliza Para los de la torre control Darse cuenta De la magnitud del viento Y la dirección Para decirle a los pilotos En cuál pista Les aconseja aterrizar De tal forma Que no les toque Viento lateral Porque los puede sacar De la pista La veleta Día y noche gira Día y noche Se infla y desinfla Pero resulta Que Isabel No es veleta Isabel no tiene por qué Estar pendiente Del viento De las opiniones ajenas Sin fundamento Isabel no tiene que Dejarse inflar Por la adulación Ni desinflar Por la crítica Es que ella no es veleta Ella no tiene por qué Estar cambiando De posición Para darle gusto Al viento del norte Al viento del sur Al viento del este Y al oeste No, ella no es veleta En el aeropuerto Hay otro aparatico Que se llama brújula Y se utiliza Para orientar Al que está perdido Para indicarle el norte Para que vuelva Al camino Si hasta hoy En algunos momentos De su vida Isabel actuó Como veleta Eso puede cambiar hoy Convertirse en brújula Pero no No Que vaya a confundir De brújula Porque hay otra brújula Está por ejemplo La brújula de Harlem Que es una viejóbola Que se monta De una escóbala Y vuela Por las noches No, esa es distinta La brújula Que yo digo Es esa que tiene Una agujita Y gira Siempre hacia el norte Gira no Se mantiene quieta Uno puede girar La brújula Pero la aguja Señala siempre Hacia el norte Entonces Isabel se puede Convertir hoy En una brújula ¿Para qué? Para orientar A su familia Para indicarle El camino A sus sobrinos Y después A sus futuros hijos ¿Lo hacemos? ¿La convertimos En una brújula? Hágale pues Convirtamos a Isabel En una brújula Voy a decir Las palabras mágicas Abracadabra Dabra Prum Brújula Ahora sí Inmune al viento De las críticas Inmune al que dirán Vea Pueden soplar Ya vientos Huracanados del norte Tornados norteamericanos Tsunamis japoneses Isabel permanece En Colomé Recta en la decisión Que tomó Porque es una brújula ¿Qué hay que reversar Una opinión? Pues la reversamos Porque ella no ha firmado Ningún documento Donde diga Que la decisión que dé Es valedera por siempre Uno se puede equivocar Se equivocó Dios Que ha hecho la creación Varias veces Primero la hizo No le quedó a gusto Mandó un diluvio universal No le quedó a gusto Entonces dijo No, yo voy a hacer la evolución Cada que me dé cuenta De algo malo Lo corrijo Hizo a un tal Belsebú Lucifer Y ese man Se le volteó Le montó competencia Se le vistió de negro Y se puso cuernos Y Dios ya no lo puede destruir Dice que porque se le olvidó Ponerle un botón de apagado Y era Dios Entonces era Que Isabel no se puede equivocar Y no puede reversar una decisión La reversó Dios Claro que puede Hágame Aceptemos Que somos humanos Ahora que vamos a hacer Con ese corazón de Isabel Donde en algún momento Hubo rabia Rencor Resentimiento Le hacemos una limpieza A ese corazón Porque Isabel Baña el cuerpo Yo pienso que todos los días Por lo menos eso me hizo creer Pero el corazón ¿Cuántas veces lo baña? El alma Muy poquitas veces Aprovechemos hoy Y le hacemos una limpieza Profunda general Retiramos todas esas rabias Todos esos resentimientos Los corajes Los enojos ¿Lo hacemos? Hágale pues Isabel Hágale pues Lucía Limpieza general Como dicen los mecánicos La tonería y pintura Que ese corazón Icode como nuevo Brillante Reluciente Sin rabia Sin rencor Sin resentimiento Sin coraje Sin enojos Pásele El blanqueador del amor El desinfectante De la paz El aroma De la alegría El brillo De la esperanza Cuando esté bien limpio Ese corazón Me dices Y hay que aprovechar Que hoy es el día internacional Del perdón Es un día muy especial A nivel universal Cósmico Porque es el día Cósmico Del perdón En todas las galaxias Habitadas En este momento Están celebrando eso Miedo a dormir sola Siento que alguien me mira Pues vamos a ese momento Y vamos a conectar Energéticamente contigo Para ver qué es Es lo que hay allí Vea ese momento Percibelo Siente las energías Y observa Si hay alguien allí Veo una sombra Pero no alcanzo A distinguir qué es Veo una sombra No alcanza A distinguir Qué es Es muy alta Es muy alta Pero no tiene figura De ser hombre Ni mujer Ok Miremos Si es extraterrestre Pregúntale Quién es Y pregúntale Qué hace ahí Dice que no me quiere Hacer daño No te quiere Hacer daño Pregúntale Que si lleva Mucho tiempo contigo Sí Sí Mmh Pregúntale por qué está contigo Cree que puede hacer algo por los demás Porque cree que tú puedes hacer algo por los demás Pregúntale que si él es de este planeta o de otro No es de este planeta No es de este planeta Pregúntale dónde viene De las estrellas Viene de las estrellas Pregúntale que si permite que tú le pongas un nombre Porque nosotros los humanos Nos basamos en esa identificación Sí Pregúntale qué nombre le gustaría O cuál tiene Es algo con la R Como Reed o algo así Como Reed Pregúntale a Reed Qué mensaje quiere transmitir a través de ti Que los humanos no deben creer Que es el centro del universo Que los humanos no crean que son el centro del universo Que hay un espíritu Tenemos un espíritu ¿Qué más? Que no nos hagamos daño Y que confiemos No se hagan daño Confíen Ahora que ya sabes que Reed La presencia que tú sentías que te miraba Ya no necesitas ese miedo A estar sola Ni de día Ni de noche ¿Dejamos ese miedo Cinco años más Y después lo retiramos O aprovechamos de una vez? Ya no le tengo miedo Ya lo retiré Ya no le tengo miedo Aprovechando que Reed está ahí ¿Quieres sanar algo más? Que él te enseñe a decir no Cuando haya que decir no Y sí cuando sí Porque imagínate Para una mujer Que no sea capaz de decir que no Que complique Tiene los brazos o no sé qué es Encima de mí Creo que me está sanando Me está sanando Creo Que cuando haya que decir no Es no Está transmitiendo una luz Me está transmitiendo una luz En la parte como del pecho y del abdomen Dice que tengo una misión o algo así Creo que la voy a saber En mi debido tiempo Entonces Reed Hay que sanarle La dificultad Que Isabel tenía Para terminar las cosas Porque imagina Donde empiece la misión Y no la termine Entonces tendríamos que hacer Una película que se llame O misión imposible O misión sin terminar Entonces corrígele también Eso a Isabel Misión inconclusa Sería el título de la película Entonces Isabel Programa a partir de este instante Que terminas lo que empiezas Claro está que no lo tienes que terminar Ahí mismo Ni tampoco mañana Ni el mes entrante Muchos artistas demoraban años Terminando algo que empezaban Entonces procura Porque tampoco se trata De hacer una obligatoriedad De que tienes que terminar Lo que empiezas Porque a veces La muerte le llega a uno Antes de terminar Pero que por lo menos Te propongas Terminar la mayor parte De lo que empiezas Tú te imaginas Uno en plena luna de miel El esposo Bien encarretado Y tú le digas No, esperemos Se va a ir allí un momento Y lo dejas empezado ¿Cómo queda eso? Me haces acordar Del zoológico Estaban allá El par de esposos El señor y la señora Y la señora se acercó mucho A la jaula de los chimpancés Y había un chimpancé Como en calor Alcanzó a agarrar A la señora del pelo Y era bregándola Entrar a la jaula Y ese chimpancé Con ese chiche Así como Usted me entiende Todo encarretado Todo caliente Ese animal Y bregándola A coger a la señora Y la bregaba Entrar a la jaula Entonces la señora Desesperada Le grita al esposo Mi hijo, mi hijo, mi hijo Sálveme, sálveme No, dígale a él Lo mismo que me dice a mí Que tiene dolor de cabeza Pues ese chimpancé Se va a tener que quedar empezado O sea, hay cosas Que no se pueden terminar Pero por lo general Uno debe terminar lo que empieza Entonces lo hacemos Entonces imagina Que estás terminando Los proyectos que empiezas ¿Listo? Listo Ahora sí ¿Qué más quieres Que te ayude Rido hoy? Con todos mis miedos Mis miedos Comience por quitarle el mis Porque ese mis Porque ese mis es posesivo Ese mis es propiedad Y resulta que eso no es propiedad suya Porque otra persona También lo necesita Ah no, es que Yo tengo mi miedo a la oscuridad Y no lo presto Yo soy muy egoísta No, uno no debe ser egoísta Entonces comience Por quitarle el mis A todos esos miedos Porque otras personas También lo necesitan ¿Listo? Listo Entonces ahora sí Los puede retirar O usted lo necesita Para alguna cosa No No, que lo va a necesitar Entréguemelo Yo me los llevo Para un banco de miedos Por si alguien necesita Se los prestamos Por un tiempo Todos Colócalos en mi mano espiritual Que es como un gran imán de miedos Puedes colocar El pánico a las suegras Puedes colocar Terror a una escasez de hombres Puedes colocar Qué mal miedo saber Ese era el montón La cantidad que tenía Y va todo lo que tiene Que escarbar Para ver si encuentra alguno En Colombia decimos Mucho tilín tilín Y nada de paletas No, usted no tiene miedos Vea eso La manera de buscar Y no encuentra O ve que ya lo retiró Rit No siento miedo No, pues qué miedos va a haber Yo no encuentro ninguno Tampoco Y esta Es que es Como exageradita Mis miedos Y lo dijo así Como con orgullo Usted me hace acordar De un amigo Que el otro día El otro día Me dijo Aurelio Anoche Hubo un tremendo avaleo Por mi casa Que tú no te imaginas Sí ¿Cuántas balas Más o menos dispararon? Dos Roberto Deja de ser tan exagerado ¿Cómo que un avaleo? Así está usted ¿Listo? Entonces busca A ver si hay algo más Que quieras cambiar O retirar O si consideras Que ya estás preparado Para regresar Lo hacemos La muerte de mi primita Pues el universo lo permite Vamos a intentar La comunicación con ella Porque ella no murió Lo que murió Fue el cuerpo Que ella tenía Ella no era cuerpo Tenía Entonces pregúntale A tu primita Daisy Que si ella está bien Dónde está Sí Que si Entonces dile Todo lo que le hubieras Querido decir antes Si no habías podido Que siempre la voy a recordar Que la quiero mucho Que no sé por qué me da tanto susto De ella Da o daba No, ojo con la conjugación De los verbos Doña Rita en la escuela Muy clara Muy concisa Fue en la explicación De los tiempos El infinitivo Gerundio Pluscuamperfecto Pasado Era Estaba Daba Fue La terminación ABA Era muy importante En este caso Doña Rita Le hizo mucho énfasis A ver Repita conmigo ABA ABA Perfecto Me daba miedo Estaba Triste Y ahora ¿Cómo te sientes? Bien No, pues la veo Súper feliz Se le ve llena De buena vibra Buena energía Positivismo Ahora que estás llena De esa buena vibra Esa buena energía Ese amor Que te llena Te envuelve Consideras que Estás preparada Para regresar Y disfrutar De todo eso Entonces Campeona Despídete De tu primita Y prepárate Que vamos a regresar Ubícate En ese paisaje De mar Que tanto te gusta Mientras lo disfrutas Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Va regresando Lentamente Al presente Al lugar En el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche Que te acuestes Dormirás plácida Y profunda Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día Al despertarte Vas a sentir La mujer más feliz Del universo Entonces despídete También de Rick Entonces Ahora sí Comienzo a contar Uno Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control Dentro de tu mente Y de tu cuerpo Al llegar a cinco Dos Te sientes Liviana Ligera Como flotando Como una nube Espacial Tres Sigue regresando Te sientes llena De amor De alegría De felicidad Cuatro Retira cualquier dolor O cansancio Que hay en tu cuerpo No lo necesitas Preparada Que va a despertar La mujer cósmica Más feliz De la galaxia Plena de amor De alegría De felicidad Cinco Despierta Ay Qué delicia ¿Para qué se está quitando El maquillaje? No, déjense ese maquillaje Que se llama maquillaje chorreado Está muy de moda En la galaxia Sí No, súper rico O sea, mucho real ¿Recomiendas esta experiencia A otras terrícolas? Sí Súper buena ¿Qué le dirías? No, que Que vean La parte positiva De la vida Que no hay veces Se pega de muchas bobadas ¿Permites compartir La experiencia? ¿A qué otras terrícolas Pueden aprender la lesión Y no cómo la van a aprender? Ay, no Usted viene aquí Porque otras terrícolas Lo permiten, ¿no? No, pero Mejor no ¿O la cubrimos digitalmente Que no se vea? Ah, bueno, sí Entonces la tapamos Digitalmente Con una cortina Esa sí me parece Entonces quédese ahí No se mueva No se mueva CC por Antarctica Films Argentina